muy consentida siempre y es un gusto recibirla hoy en Martes de Actitud Positiva y de Salud, por supuesto, ya se encuentra conmigo Gaby Mejía de Angel Care. ¡Hermosa! ¿Cómo estás? Con sonrisota. Sí, pues ya sabes, aquí. Nosotros regresando con cosas buenas siempre para el trabajo, para la salud, para mejorar nuestro estado anímico y nuestra autoestima y todo eso. Claro, ¿cómo pasaste el fin de año y todo? Que no te veíamos desde el año pasado, Gaby. Sí, ya tenía rato que no nos veíamos, pero bien, muy bien. Excelente, pues es un gusto siempre recibirte con los consejos para cuidar de nuestro bienestar, bueno, de nuestro interior y exterior. ¿Cuál es el tema, Gaby, que nos presentas el día de hoy? Pues bueno, ahora ya vienen los tratamientos reductivos después de unas fiestas navideñas un poquito llenas de comida, cenas, posadas y come y come y come, ¿verdad? Entonces, pues sí, la silueta de repente cambia un poquito, los pantalones aprietan un poquito, la ropa en general y pues lo más recomendable ahora es de que, como todos luego se ponen el propósito de año nuevo, de hacer ejercicio, de comer mejor, más sano, más balanceado, pues igual también pueden complementar el ejercicio, la comida sana, también con tratamientos perfilantes, modelantes, para que el cuerpo se vea pues más estilizado y se note más rápido precisamente esos cambios que se están haciendo. Y reafirmar la piel, porque con estos propósitos obviamente de ponernos a dieta y así, porque sí, sí se nota la caloría, por supuesto, que quede todo en su lugar, Gaby. Sí, claro. Y estos masajes nos ayudan. Sí, fíjate que tienes toda la razón, cuando uno sube un poquito, este, como que, qué bueno que fuera todo parejito. Ah, ya sé. Ya sabes, no acá atrás. Tengo un comentario, pero lo voy a omitir, cuéntanos. Pero lo que crece son otras cosas inconvenientes. Ya sé, que no deben de ir ahí, a poco no, se tienen que ir al lugar indicado. Ajá, eso es lo que yo digo, pero no, la realidad es otra. Entonces, cuando uno empieza a reducir, este, hay de repente que queda un gordito que por aquí, otro que por acá, que aparece la estría y cosas por el estilo. Entonces, en los tratamientos que se hacen, pues se puede precisamente moldear y quitar esos gorditos que van quedando aún a pesar de que uno hace ejercicio y que va comiendo cada vez más sano y mejor y en las cantidades adecuadas. Claro. Este, pero el cuerpo a veces dice, no, yo lo retengo por acá o por acá, ¿no? Sí, no está más trabajo. Gaby, algo que a lo mejor me gustaría que me desmintieras o me confirmaras. Es verdad, comimos muchísimo, bebimos en exceso, cosas que, no, no, la verdad yo me porté bien, pero me refiero, este, que si el ponche, que si el refresco, que si la, la, la. ¿Será recomendable también como para empezar antes de cualquier otro masaje, el masaje que desintoxica? Sí, fíjate que sería fabuloso, o sea, es importante la desintoxicación del cuerpo antes de cualquier tratamiento, más si se trata de reducción o modelación. Sí, el masaje de drenaje nos ayudaría muchísimo en conjunto con el ejercicio y una ingesta adecuada de agua, por ejemplo, de líquidos. Sí, entonces, sí, es muy conveniente eso y ya después comenzar con lo que son los tratamientos. Claro, oye Gaby, otra pregunta, porque con el clima no nos da como mucha gana de tomar agua natural y además el frío nos reseca la piel del rostro. Muchísimo, y de todo el cuerpo, porque luego a uno le da comezón porque pues está reseco el cuerpo. Yo lo que recomiendo es utilizar cremas muy emolientes, o sea, bastante grasositas para que el cuerpo no se deshidrate tan fácilmente y mantenga la emoliencia. Y pues yo lo que hago, porque sí a mí también me pasa eso, tomo té, sin agua. Claro. Me preparo un té para todo el día. Ah, qué rico, y lo estás tomando. Y es lo que voy tomando calientito, lo mantengo calientito o lo meto a calentar y así es como voy tomando el líquido que necesito. Y podemos también hacernos en Angel Care un masaje, bueno, hidratante facial. Facial, pueden hacerse sus faciales hidratantes, pueden hacerse sus hidrataciones corporales, pueden hacerse también sus tratamientos reductivos y también tenemos lo que son los cursos para que aprendan a hacer los tratamientos. Empezando el año, es el mejor momento para empezar a aprender y generar ingresos, que eso me encanta de Angel Care, que nos hace mujeres independientes. Sí, 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 nosotras somos las empresarias del momento y pues sí, estamos iniciando grupo mañana, 14, 14. De hecho, hoy es martes 13, ni te cases ni te embarques, pero sí, vámonos a Angel Care, eso sí es de buena suerte. Sí, mañana iniciamos grupo facial, de tratamientos faciales y el sábado 17 de enero también inicia el grupo sabatino en el diplomado de facial. Recuérdanos la edad mínima, por favor. 15 años. 15 años. 15 años, que tenga secundaria por lo menos estudiada y muchísimas ganas, porque en realidad eso es lo que se necesita, tener las ganas de servir, de ayudar a la gente, de sentirse bien con el cambio y tener ese compromiso. Que hagas lo que te guste y que de ahí puedas no hacerlo como trabajo, sino como algo parte de tu vida. Sí, fíjate que sí, la gran mayoría empieza a tomar el curso porque se lo quiere para sí mismo, pero les encanta y entonces pues bueno, les ofrecemos aquí un diplomado de seis meses en donde van a salir como cosmetólogas faciales, están avaladas por la Secretaría del Trabajo, de educación pública, que es muy importante porque en este tiempo pues bueno, todo mundo quiere tener un papel oficial y nosotros se los damos, tenemos ese respaldo. Bueno, ya sabes, mi consejo señora, vaya a Angel Care, a que le hagan un facial, a que le hagan una hidratación corporal o algún masaje reductivo para que pruebe, para que conozca las excelentes instalaciones, la maravillosa atención personalizada y bueno, de ahí se anima a tomar estos cursos para generar ingresos y ser mujeres independientes. Claro que sí. ¿Te la té? Sí, me encanta la idea. Los esperamos entonces. Cuéntanos las direcciones, por favor. Calle Allende, número 432, zona centro. ¿Concita? Sí, de preferencia para estar preparados y estarlos esperando y que no nos tengan que esperar a nosotros. Excelente, Gaby, pues muchísimas gracias, siempre muy atinados tus consejos de belleza. Bueno, vamos a hacer ese tecito, porque no tienes una arruga, entonces funciona. Claro que funciona y vamos a hidratarnos y a mantenernos sanos. Por dentro para que se note por fuera. Claro, exactamente. ¿Sale? Bueno. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, vámonos con Tony, que tiene información y un nuevo look. Compáñenos.